Hijo Mío Yo te entiendo Yo también fui perseguido, maltratado por amarte a ti Pero tú no tienes la promesa de que yo jamás te dejaré Y aunque veas que me encuentre en el baño de la muerte, recuerda que Yo soy aquel que en medio de la prueba siempre batendió Cuando todos se alejan yo he sido tu amigo Yo soy quien te levantó cuando tú has caído Yo soy aquel, aquel que nunca ha perdido una batalla Los vientos me obedecen y el mal se calma Yo soy quien abre puertas No temas porque yo soy tu señor La, 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 la Hijo Mío No te he entregado una espada para que puedas hoy luchar Que no guírate, no Que pueda detenerte porque sé que tú vencerás Pero tú, tú tienes la promesa de que yo jamás te dejaré Y aunque veas que me encuentre en el baño de la muerte, recuerda que Recuerda que Recuerda que Yo soy aquel que en medio de la prueba siempre va contigo Cuando todos se alejan yo he sido tu amigo Yo soy quien te levantó Cuando tú has caído soy aquel Aquel que nunca ha perdido una batalla Los vientos me obedecen y el mal se calma Yo soy quien abre puertas No temas porque yo soy tu señor Fly me face Yo soy aquel que en medio de la prueba siempre va contigo Cuando todos se alejan yo he sido tu amigo Yo soy quien te levantó Cuando tú has caído soy aquel Aquel que nunca ha perdido una batalla Los vientos me obedecen y el mal se calma Yo soy quien abre puertas No temas porque yo soy tu señor Viento o calma Viento o calma Para el mundo desde Para el mundo desde Pero con sentimiento para mi Dios Música 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 Música